Al parecer los centros educativos que se ubican en el centro de la ciudad de Choluteca están invadidos de ratas, esto por su cercanía con los mercados. El director de la escuela Tomasa, Carlos Herrera, explicó que ya no soportan esta peste, que hasta los aires acondicionados les dañan. Los centros al mercado, todo lo que es la parte de las tuberías, es una cantidad de ratas. Mira, nosotros tenemos problemas y no solamente con eso, con los aires acondicionados, ellos se comen algunos conductos y cuando más se acuerda el aire deja de funcionar. Entonces, ese problema que tenemos, aunque hacemos acciones, la Secretaría de Salud nos da una medicina, pero eso solo es para matar una, matamos una y aparecen cien. ¿En este caso hay una invasión de ratas entonces en la Tomasa? Hay una invasión en las tuberías de todos los conductos de las alcantarillas, acerca a lo que es el banco, a los negocios que están ahí y eso nos toca andar cuidando incluso algunas cositas que tenemos en las aulas de clases y en las oficinas. ¿Qué han hecho ustedes con las autoridades o le han pedido a las autoridades municipales también que se preocupen por los mercados? El problema es que se nos sale de las manos e incluso a todo mundo se sale de las manos, mucho gusto Félix, se nos sale de las manos porque recuerden que son ratas. Nosotros nos toca cuidar la escuela porque es nuestra casa y andar haciendo algunas acciones para evitar las ratas. Le digo que el Ministerio de Salud nos da una, es un veneno que nos lo está, hay veces que nos da cada mes, cada dos meses y lo colocamos, pero luego aparecen nuevas porque me imagino que se reproducen a diario. Y que además deben tener cuidado por los niños que no vayan a tocar este veneno. Herrera señaló que se toman las medidas con la ayuda de salud para erradicar estos roedores gigantes, pero esto es de todos los días, ya que eliminan uno, pero aparecen más. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda. El canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.